En los municipios de El Parral y Chiapilla existe inconformidad de parte de la ciudadanía ante los recientes comicios en Chiapas, en donde se renovó las 124 alcaldías. En El Parral, los habitantes están solicitando se haga un recuento de votos, así lo están expresando. En un plantón que se instaló afuera de donde se realiza el conteo, manifiestan que la candidata de Morena, Elvira del Carmen Castañeda, cometió fraude. Ella es quien lleva la delantera de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, con 1.980 votos contra los 1.883 votos de Karina Camacho del PT, una diferencia de 97 votos. En Chiapilla también hay inconformidad, porque a pesar de que el PREP registra que el candidato de RCP, Versaín Gómez Gómez, lleva una ventaja de 391 votos sobre el candidato del Verde, Gustavo Hernández, los funcionarios de las casillas no quieren otorgar las actas, donde se muestra la mayoría. Este 2 de junio se llevó a cabo las elecciones de manera democrática. Estamos por arriba de 400 votos de diferencia, del cual nuestro candidato, quien fuera el contador, Versaín Gómez Gómez, él es el presidente electo actual. Entonces, les hacemos un llamado a las autoridades correspondientes. Entonces, que tomen cartas en el asunto, por favor, ya que nuestro municipio, nuestro pueblo, se ha caracterizado por la paz, por la democracia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.